Al ritmo del merengón de José y Tomateo, estos intrépidos dominicanos lograron un récord Guinness. Lo hicieron bailando merengue de manera sincronizada. Fue hace un par de años cuando el productor artístico Alberto Sayas descubrió que desde 2013 Rusia poseía este récord y decidió llevar ese reconocimiento a su país. Su meta inicial era convocar 350 parejas de baile, 20 más que los rusos. Sin embargo, lograron sobrepasar la cifra y con más de 800 voluntarios, en su mayoría, miembros de escuelas y academias de baile de varias ciudades dominicanas. Y fue así que 427 parejas de dominicanos lograron la hazaña. Mi misión en un principio fue levantar esa bandera dominicana y últimamente mi misión ha sido poder darle una buena noticia a nuestro país que tanto se la merece. Siguiendo una coreografía ensayada durante meses, estas duplas bailaron exactamente 5 minutos con 18 segundos al ritmo del clásico del Rey del Merengue. La organización Guinness exige que los bailarines hagan una coreografía sincronizada con un mínimo de 5 minutos de duración, que vistan un mismo vestuario y calzado similar en color. Así, el merengue unió a cientos de desconocidos que bailaron al compás de un ritmo, cuyos orígenes es motivo de debates. Se tomaron fotos y las compartieron en redes sociales, en homenaje a la historia del ritmo nacional que sostiene la alegría de todo un pueblo.